Hola, buenas tardes. Siendo las 17.02 horas del día 20 de julio de 2022, comenzamos nuestro webinar correspondiente al mes de julio, cuyo título es ¿Qué acciones chilenas son más y menos sensibles a la incertidumbre global? En nuestro índice o los temas que trataremos hoy día tenemos la visión macroeconómica nacional, desempleo, inflación, tasa de política monetaria, TPM Chile en 9,75%, seguirá subiendo la TPM, seguirá subiendo la inflación, un análisis a la fecha de nuestras carteras recomendadas de renta 4, ¿Qué esperamos para agosto? Inflación en Estados Unidos en nivel récord, consecuencias para Chile, revisión de precios objetivo de algunas empresas y perspectivas y finalmente conclusiones y preguntas. Primero que todo, el dato del desempleo a mayo, donde vemos que el total país se mantiene relativamente estable en un 7,8%, donde el desempleo mujer alcanza un 8,5% y el de hombres un 7,3%. Hemos hecho algunos cálculos, también hemos visto que estamos casi a niveles de generación de empleo previos a la pandemia que comenzó en marzo de 2020. Por lo tanto, hay una recuperación en el empleo y esto es un buen dato más allá de otros datos de inflación que puedan ser negativos. Por lo tanto, en lo que respecta a empleo, vemos una evolución positiva y a pesar que este puede ir aumentando, por lo menos por el momento se mantienen tasas que son relativamente estables, sobre todo si las comparamos, por ejemplo, marzo o mayo de 2021, en que el desempleo total país era de un 10%, en mujeres un 10,3% y en hombres un 9,8%. Entonces, respecto de igual el periodo del año anterior, por lo menos se mantiene una tasa relativamente estable y también en lo que va de 2022 también hemos visto que el total país 7,5, 7,8, 7,7 y ahora 7,8%. También me gusta hacer un cuadro, digamos, por regiones en que ustedes pueden ver, digamos, dependiendo de la zona geográfica del país y la tasa de desempleo aumentó de 7,7 a 7,8% a pesar de que hubo un mejoramiento, por ejemplo, en el desempleo en la región metropolitana que bajó de 8,5 a 8,3, pero el desempleo, tal como ven en este cuadro, bajó en tres regiones, pero subió en 13. Entonces, vemos que hay una tendencia, entonces, al aumento de desempleo que también, acuérdense que en la medida que las personas tienen mayor necesidad o expectativa de que van a encontrar empleo, también salen a buscar empleo. Entonces, también se está produciendo un equilibrio entre las personas que también están saliendo a buscar empleo que en algún momento, ya sea por el ingreso familiar de emergencia u otro tipo de subsidios, las personas también, algunas no salían a buscar empleo, por lo tanto, esa persona no se consideraba estadísticamente como desempleado. En lo que respecta a inflación, vemos que el IPC de junio registró una variación mensual de 0,9%, afortunadamente, por debajo del 1,1 esperado, pero en 12 meses ya acumula un alza del IPC de 12,5%, tal como pueden ver ustedes en el recuadro que está al costado del derecho de la slide o diapositiva. Vemos que entonces, en el cuadro inferior, donde tenemos nuestras proyecciones de estudios Renta 4, nosotros estamos pensando que en julio el IPC alcance un 1,1%, luego un 1,08, 07, 06, 05 en lo que resta del año, es decir, tasas de desempleo que ya sean relativamente estables y decrecientes, pero aún así, el PIB de tasa de desempleo de un mes respecto del igual mes del año anterior se alcanzaría en agosto en que nosotros estimamos que pudiera ser de un 13,5%. Este PIB de inflación es lo que nos lleva a pensar que efectivamente el Banco Central debería subir nuevamente la tasa política monetaria, que se ubica en 9,75% y nosotros estimamos que una buena política hubiese sido, o hubiese sorprendido quizás el mercado, que efectivamente el Banco Central de Chile hubiese subido la tasa definitivamente de un 9 a un 10%, considerando sobre todo que en agosto no hay reunión de política monetaria, sino hasta el 6 de septiembre. Aquí vemos el IPOM de junio, que quería recordarnos, ¿por qué? Porque es relevante, porque en este IPOM de junio, por primera vez, luego que en el anterior, en el de marzo, se pensaba en 2023 un crecimiento entre menos 0,25 a 0,75 y tal como lo conversamos a lo mejor en sesiones anteriores, las probabilidades de recesión eran bastante bajas. Ya en el IPOM de junio, el Banco Central, por lo menos, para 2023, espera un crecimiento entre menos 1 y 0, lo que definitivamente es un escenario de recesión. Veremos cómo va a seguir evolucionando la economía, porque esto está supeditado a muchas variables, pero es la foto que tomó el Banco Central cuando hizo su IPOM de junio. Novedades del Banco Central. Aquí hay bastante texto, pero me voy a concentrar en los puntos principales. En su reunión de política monetaria, el Banco Central entonces subió la TPM en 75 puntos base, hasta 9,75%, y la decisión fue adoptada por una unidad de sus consejeros y nosotros estimamos que, debido a que en agosto no hay reunión de política monetaria, sino hasta el 6 de septiembre, quizá hubiese sido más saludable haberla subido definitivamente hasta un 10%. ¿Qué es lo que estimamos ahora? Si vamos a tener una inflación anual a agosto al 13,5% eventualmente, en la próxima reunión nuevamente se suba en alrededor de 0,50 o 0,75% afectando los créditos de consumo de corto plazo. Las tasas de largo plazo afortunadamente han ido bajando y esto ¿por qué? Porque los inversionistas en el largo plazo ven otro tipo de variables, la confianza, el riesgo país, en fin, también un poco las expectativas de que la FED de Estados Unidos no sea tan agresiva de su alza de tasa y de una u otra manera eventualmente la inflación pudiera, tal como mostramos en las láminas anterior, la inflación respecto del mes anterior debería ir desacelerándose, pero en términos anualizados es que esperamos que en agosto alcance un 13,5%. También la inflación ha sido empujada o impulsada por el alto precio que ha alcanzado el dólar y llegó a tocar los niveles de 1,051 con un pic diario o intradiario de 1,060 pesos y esto llevó a que primero el Ministerio de Hacienda anunciara una intervención de 5.000 millones de dólares con intervenciones de 200 millones de dólares diarios y que el Ministro Mario Barcel de alguna forma que también fue cuestionados que si el Banco Central es o no independiente del gobierno. Hoy día el Ministro Barcel, ex presidente del Banco Central, el Ministro de Hacienda y de una u otra manera a sus ex colegas les solicitó o los presionó o de alguna manera le dio, impulsó la necesidad de que el Banco Central saliera a intervenir en el mercado cambiario visto que a la alta volatilidad en el corto plazo estaba llegando al dólar entonces a niveles de 1,050 y esto sí va a generar una presión inflacionaria porque recordemos que la canasta en Chile alrededor del 50% de la canasta de consumo está indexada al dólar y principalmente lo que se refiere a combustible, el precio del petróleo está entonces y también dentro del precio de las bencinas actúa en un polinomio entonces entra el petróleo brev, entra el precio del dólar y si el dólar sigue subiendo entonces necesariamente sube el precio de los combustibles que en varios meses ha sido uno de los impulsores, uno de los drivers de tener alta inflación y es precisamente entonces que al intervenir el tipo de cambio se puede entonces eventualmente ir bajando el precio de las gasolinas y de esta manera entonces evitar que se vayan traspasando estos precios hacia el resto de la economía es así entonces como el día jueves 15 de julio el Banco Central de Chile entonces anunció una intervención por hasta 25.000 millones de dólares de los cuales 10.000 millones son para el mercado spot 10.000 millones a través de instrumentos de cobertura y un programa de swap de divisas por hasta 5.000 millones de dólares ¿Qué pasa? El dólar también ha tenido una apreciación multilateral es decir, respecto de las 6 monedas principales y por lo tanto de todas las demás monedas a nivel global si hemos visto la paridad que se ha alcanzado respecto del euro ¿Y por qué? Porque el IPC de junio en Estados Unidos registró una variación mensual de 1,3% con lo que llegó a un 9,1% interanual Inflación no vista desde fines de 1981 Entonces, frente a este escenario de alta inflación en Estados Unidos las expectativas que se gatillaron el día en que se publicó el informe precisamente de inflación en Estados Unidos es que el mercado internalizó que en la próxima reunión de la FED que es el 27 de julio la FED subiría la tasa en un 1% o 100 puntos base mientras que antes se estimaba entre 50 y 75 puntos base Entonces, si la FED suba la tasa política humanitaria en un 1% es un recorte de oferta de dólares a nivel global y esto afecta los tipos de cambio de todas las monedas a nivel global y también hace caer el precio de los commodities entre ellos el cobre que es nuestro principal producto de exportación del cual China consume el 40% y por lo tanto esto afecta directamente nuestra moneda También hay que decir que en los últimos días han salido algunos indicadores por ejemplo de la Universidad de Michigan proyección a 5 años en que la inflación se ha morigerado digamos la expectativa de inflación a un 2,8% versus un 3,1% a partir del día jueves de la semana pasada y esto ayudó a que las expectativas de inflación en este momento por lo menos en Estados Unidos o las expectativas de darse tasas mejor dicho sean el 0,75% en la próxima reunión y eventualmente un 1% un 1% se empiece a descartar asimismo la tasa política monetaria hacia diciembre que en algún momento se pensó que pudiera alcanzar incluso el 3,5% eventualmente se pudiera estar ubicando por debajo de ese rango y por lo tanto habría más liquidez en dólares y esto ha sido una pequeña bonanza digamos para los mercados y también ha ayudado a la caída del tipo cambio aquí en Chile tanto la intervención del Banco Central como estas expectativas de una menor alza de tasas por parte de Estados Unidos en lo que respecta a la tasa política monetaria al final de la presentación vamos a ir a leer todas las preguntas tal como dijimos anteriormente entonces aquí están los niveles de inflación en Estados Unidos la tasa de 69,1% un récord desde el fin de 1981 y alto IPC de Estados Unidos entonces llevaría a un a que suba digamos la tasa política monetaria de Estados Unidos inclusive hasta un 3,5% y esto indiscutiblemente pudiera eventualmente generar una recesión en la principal economía del mundo que es Estados Unidos visto esto esto tendría efecto entonces en todas las bolsas a nivel global en los tipos de cambio y por supuesto también en Chile en lo que respecta a las bolsas al día 18 hay que hacer la presentación unos días antes del cierre nosotros teníamos que el IPSA por lo menos este año year to date lleva un alza de 17,95% y a igual fecha el año 2021 llegaba negativo menos 0,58 sin embargo aquí vemos lo que es el rendimiento de las bolsas en Estados Unidos mientras en 2021 el Nasdaq llevaba un 13,9% de alza este año el Nasdaq va cayendo un 27% el Dow Jones se compara el 2021 a esta misma fecha un alza de 13% y este año va cayendo un 14,5% y el ISAMP que llevaba un 15% un 19% de retroceso entonces vemos efectivamente cuando miramos aquí el year to date del 2022 que el caso chileno digamos eventualmente es una excepción dentro de todos los mercados y esto se explica también en parte a que eventualmente el año pasado también un tenido preeleccionario expectativas también que finalmente se materializaron el IBSA estuvo excesivamente castigado y este año entonces se recupera algo de valor indexado al rendimiento que están mostrando las empresas más allá de más allá de cualquier otra variable y también hay que decir que dentro de un gobierno que genera incertidumbre la nominación de Mario Marcel como ministro de Hacienda que era el expresidente del Banco Central también ha generado confianza en los mercados entonces quizás uno puede cuestionar que se hacen cosas bien que se hacen cosas mal pero indiscutiblemente en lo que es el ámbito económico mientras esté Mario Marcel como ministro de Hacienda por lo menos hay mayor confianza en los mercados y también no solo desde los inversionistas nacionales sino que también los inversionistas internacionales respecto de lo que es el manejo macroeconómico y que Chile también no vaya a gastar más de lo que generan digamos que los gastos permanentes sean financiados con ingresos permanentes y esa es una máxima que deben tener todos los ministros de Hacienda y que la han tenido afortunadamente yo diría de de en adelante en Chile gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes después también aquí un poco el comportamiento de los commodities y los principales para Chile que son el petróleo por ejemplo aquí vemos el WTI como lleva un alza hasta el día del lunes con 101,9 dólares el barril de 35% mientras el cobre lleva una caída de 25% entonces los términos de intercambio en Chile nos han afectado bastante en lo que va del año con un cobre cayendo a 3,31 dólares la libra y esto hace entonces que el tipo de cambio más allá de la incertidumbre local que también colabora a que el tipo de cambio vaya al alza pero aquí tenemos factores fundamentales que hacen entonces que explican principalmente por qué el dólar se encontraba en este momento el día lunes por ejemplo en niveles de 947 o en niveles de 1150 hay un asunto de incertidumbre local tenemos un plebiscito respecto a una nueva constitución que genera ruido un gobierno que está todavía digamos comenzando a administrar y a manejarse digamos en el gobierno un gobierno que nunca había tenido experiencia no habían sido parte de los gobiernos anteriores excepto por algunos partidos pero no como conglomerado y por lo tanto a la incertidumbre política vemos que los factores fundamentales son los principales que explican digamos la depreciación de la moneda chilena aquí quiero ir a los mercados porque vamos a hacer un análisis comparativo y como el título de esta presentación se refiere a qué acciones han sido más resistentes o más 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 resilientes mejor dicho a los efectos que estamos viendo de posibles recesiones en Estados Unidos eventual recesión también en Europa en Asia en otras crisis por lo menos que me ha tocado ver efectivamente uno ha visto una desaceleración una desaceleración de de la economía norteamericana y europea pero nosotros en Chile habíamos tenido un buen comportamiento de lo que era el crecimiento chino y eso también nos había ayudado entonces a a sobrellevar de mejor manera la crisis en esta oportunidad China también está mostrando cifras de desaceleración significativo con el último crecimiento informado 2,5% muy por debajo del 5,5% estimado precisamente por el gobierno chino aquí vemos entonces en los sectores el Ipsa creciendo un 18,8% hasta hasta el día viernes 15 esto yo lo hago siempre al cierre de la semana al viernes antes de la presentación donde vemos que real estate y consumo discreto son los índices que que tienen un comportamiento negativo mientras que el índice materiales hay que ponerlo pero es solamente Línica Lasconde que tampoco tiene un buen desempeño pero el índice está mostrando esto financials también positivo energía relativamente positivo industrial 29,5% y telecomunicaciones ahora cuál ha sido el desempeño específico en julio en julio vemos un buen rendimiento lo que es el índice materiales utilities principalmente utilities ¿por qué? porque hemos tenido afortunadamente hemos tenido lluvia entonces las empresas del sector eléctrico principalmente las que se refieren a principalmente las que se refiere a Colbún y en el GXH que es la ex embesa asociado entonces a que los embalses nuevamente tienen agua pueden generar una mayor cantidad de energía a través de a través de sus embalses y energía hídrica entonces a través de generación hídrica y recordemos que la generación hídrica el costo marginal tiende a cero también entonces vemos aquí una sensibilización y es importante el consumo discreto las acciones que conforman el índice consumo discreto negativas entonces estas empresas que las vamos a ver más adelante el índice cuáles empresas son estas serían entonces más sensibles a una eventual recesión mientras que estas otras tanto el índice materiales como utilities energía y el sector financiero inclusive están siendo más resilientes a una eventual desaceleración vamos viendo índice por índice aquí en consumo discreto vemos el acumulado anual con falabela con un rendimiento bastante negativo más de un 30% en lo que va el año y en el rendimiento mensual que vemos los primeros días de julio falabela con una caída de más de 10% también aquí lo vemos con una caída significativa durante el mes entonces yo quiero que por lo menos cuando vean ustedes la presentación traten de interpretar que precisamente relacionado con el título que tiene esta presentación de cuáles acciones serían más sensibles eso lo está acusando precisamente la variación mensual que hicimos entre el día 30 de junio hasta el día 15 de julio es decir cuando empiezan a acentuarse las expectativas de que puede haber un eventual ajuste recesivo en Chile en Estados Unidos o Europa eventualmente y una fuerte desaceleración en Asia estas acciones son las que están reflejando entonces y los inversionistas el mercado está diciendo esta acción prefiero no estar ya ven ustedes falabela Ripley que ha mostrado hemos dicho a pesar que no la seguimos hemos mirado ciertos números y debería estar reportando mejores resultados pero el mercado le tiene temor ¿por qué? además ¿por qué estas acciones caen bastante? ¿por qué? porque recordemos que son acciones que no tienen por ejemplo el rubro supermercado tienen tienda por departamento y tienen mejoramiento del hogar pero no tienen por ejemplo el rubro supermercado o el rubro supermercado en el caso de todos de falabela representa un 6 un 8% de la vida entonces si hay un ajuste recesivo efectivamente las personas dejan de hacer un mejoramiento del hogar que el año pasado fue el año 2020 2021 precisamente con los IFE y con los retiros de los fondos de pensiones fueron los grandes catalizadores para las tiendas por departamento y mejoramiento del hogar principalmente pero este año en ausencia de retiros en ausencia de IFE y con bonos relativamente pequeños que en total alcanzarían alrededor de mil millones de dólares mil doscientos millones de dólares eventualmente no se verían beneficiadas como si lo fueron el año pasado aquí vemos el sector financiero está Oro Blanco y Norte Grande son sociedades de inversión asociadas ya lo hemos dicho en otras oportunidades principalmente al activo productivo que es SQM y Banco de Chile que lo tenemos en nuestras carteras recomendadas afortunadamente con una rentabilidad acumulada alrededor del 28% y durante el mes de julio también una rentabilidad de 2% Banco Santander un poco menos de 5% pero también el mercado estima que no sería un refugio tan bueno como lo es Banco de Chile nosotros creemos que sí lo puede ser y también tenemos otras acciones también saliendo fuertemente en lo que es el mes por ejemplo ILC que está asociado también a otros negocios que son inversiones la construcción tiene el tiene el negocio también de hábitat por lo tanto habiendo un cuestionamiento lo que es el negocio de previsión sigue mostrando una rentabilidad negativa en lo que es el índice industrial aquí cuál es el gran catalizador es vapores en vapores esta es la rentabilidad de sólo el precio sin considerar el ajuste por viviendo ¿por qué? porque recordemos que esta acción repartió repartió viviendos significativos de más de 8 pesos 8,42 pesos y después 14 pesos por lo tanto si yo lo sumara la rentabilidad de vapores sería bastante más alta que esta y el 500 que también en los últimos días está teniendo algún ajuste también se dio beneficiada porque el 500 recibe los viviendos de vapores entonces en ese sentido por lo menos vemos que tiene un buen desempeño y aquí Besalco es la única que en lo que va del año tiene una rentabilidad alrededor del 5% durante el mes o los primeros días de julio vemos que las acciones más resilientes han sido precisamente vapores y Besalco en alguna medida nosotros pensamos que todavía no es momento de estar en empresa de la construcción en todo caso recordemos que Besalco y Salfacor tienen las dos ramas que son importantes en las empresas constructoras tienen sector inmobiliario y tienen además ingeniería y construcción no vemos catalizadores en lo que se refiere a ingeniería y construcción y en el sector inmobiliario también se ha visto eso sí una baja en las tasas de los bonos a 30 años que tienen un duration de alrededor de 11 12 años por lo tanto ha habido alguna baja en la tasa de los bonos de largo plazo y también en el spread que se le está cobrando a los bancos ha bajado de 60 a 50 puntos entonces eso es lo que está haciendo está llevando a que por ejemplo bancos como Banco Estado o BCI estén ofreciendo créditos hipotecarios con tasas un poco más bajas a sus clientes y es porque están traspasando de una u otra manera estas mejores condiciones de mercado entonces si bien ha habido una caída en las colocaciones hipotecarias precisamente porque se está haciendo más selectivo en el tipo de clientes y también de exábal a la salud por otra parte las tasas largas sí están cayendo y el spread que es el tipo para los bancos triple A está bajando y eso está permitiendo entonces que bancos como BCI traspasen esas menores tasas a los clientes y esto va a ir teniendo entonces o empieza a insinuar que puede haber un periodo de recuperación dependiendo de cómo vaya evolucionando la inflación y cuáles sean las perspectivas principalmente post plebiscito constitucional que más adelante vamos a conversar de eso los dos escenarios que se puedan dar tampoco hay un escenario de certidumbre y pase lo que pase creemos que van a tener que haber ajustes a cualquiera sea la opción ganadora van a tener que haber ajustes y estos ajustes entonces van a mantener cierta incertidumbre porque los documentos que hay o las perspectivas que hay en uno u otro sentido no dejan satisfecha parte importante de la población por lo tanto van a tener que haber va a tener que haber reformas en cualquiera de las opciones que gane después en el índice materiales que hace el pesantí para la bolsa de comercio el gran catalizador ha sido precisamente CQM el CQMB que lleva un 91% de rentabilidad en lo que va del año y vemos que aquí también durante el mes a pesar que esta semana ha tenido algunos ajustes en el precio nosotros vemos que el gran catalizador de CQM es precisamente el precio del litio recordemos que el año pasado el primer trimestre el precio del litio estaba en alrededor de 9000 dólares la tonelada y el precio de spot está en 72000 en el primer trimestre el precio de el precio de renta de CQM que se compone por una parte spot una parte son contratos de mayor plazo y otra parte fija entonces el precio de renta de CQM en el primer trimestre fueron 38000 dólares por tonelada eventualmente nosotros también estamos pensando que este precio en la medida que van los contratos antiguos comienzan a vencer este precio se va a ir va a ir subiendo paulatinamente y estimamos que los resultados del segundo trimestre sean muy buenos para CQM y por eso también lo tenemos dentro de nuestra cartera recomendada con un precio de 116 mil pesos CMPC no la tenemos dentro de nuestra cartera recomendada sin embargo ha mostrado un buen rendimiento sobre todo en los primeros de julio días de julio no la tenemos recomendada precisamente porque aquí hay aspectos que lo hemos dicho también en el webinar anteriores aspectos de política nacional en que si seguimos viendo que hay atentado digamos a la flota de camiones que sacan la madera eventualmente a bosque no sabemos si efectivamente la aprobación por ejemplo del texto constitucional con un mejor o mayor reconocimiento de los pueblos originarios va a llevar digamos la pacificación en esa zona si se aprueba uno espera que al menos tenga esa parte positiva pero también ha sido difícil para el actual gobierno separar lo que son los delitos de lo que es las personas digamos correspondientes que viven en ese territorio entonces yo creo que ese es el gran desafío acabar con lo que significan los delitos sin tener que pasar por sobre lo que son las personas que viven en ese territorio no sé por qué o no parece ser algo tan fácil de implementar y una de las acciones que también ha tenido un comportamiento excepcional este año ha sido maciza y lleva la fecha un 60% de rentabilidad y durante el mes de julio un 14% no la tenemos en nuestra cartera recomendada nunca la pusimos porque es una empresa digamos de poca liquidez y eso es lo que también nosotros tratamos de recomendar a nuestros clientes acciones que si el cliente dice sabes que no quiero seguir la cartera de renta 4 y quiero liquiar esta acción la pone en el mercado y la liquía en el momento que la pone en pantalla y se baja inmediatamente la acción entonces esta acción es un poco menos liquida y por eso no la pusimos después en telecomunicaciones vemos que entel aquí también aparece con una rentabilidad muy baja pero entel también cuando vendió la red 5G pagó un diviendo bastante atractivo pero ya vemos que esto ya se internalizó en el precio de la acción se recibieron diviendos por una pura vez es distinto el caso de vapores ¿por qué? porque en el caso de entel vende un activo y deja de tener ingresos recurrentes entonces al dejar de tener ingresos recurrentes deja de tener flujo de caja futuro por la venta ese activo y ahora pasa entonces a pagar arriendo por tener derecho entonces a acceder a la red 5G o al canal de telecomunicaciones en lo que respecta a energía este índice está compuesto principalmente por COPEC que lleva una rentabilidad 5% y de ese 5% prácticamente un 3,4% ha sido solamente sobre julio también es una acción que preferimos no estar por los motivos antes mencionaba en el caso de CMPC después aquí el índice de health care que es principalmente clínica a las condes no entendemos sinceramente yo no entiendo por qué si clínica a las condes lleva una rentabilidad negativa de 30% porque el índice de health care muestra una rentabilidad extraordinariamente positiva de más de 60% solamente aquí en julio hay una correlación directa entre lo que es la acción y el índice puesto que este índice está conformado única y exclusivamente por acciones de clínica las condes tecnología de información TI sonda lleva una rentabilidad de 6% y también es una empresa que también pudiera eventualmente estar muy correlacionada a la evolución de la economía si la economía tiene algún desarrollo los proyectos de software se adelantan o se implementan pero si las empresas empiezan a ver un escenario macroeconómico de esa aceleración estos proyectos se van postergando y por lo tanto también van de inclinación también hay que considerar que el año 2020 año de la pandemia fue un año bueno para este tipo de industria y eso ya estaría declinando porque las empresas entonces anticiparon inversión en tecnologías de información en lo que respecta a real estate vemos aquí por ejemplo un comportamiento negativo de Molplaza Sencochop y Parauco que también lo hemos visto dicho anteriormente nosotros estimamos que hacia el segundo trimestre ya debería comenzar a reportar buenos resultados y en julio vemos que Molplaza y Parauco siguen lastradas por expectativas negativas Parauco también tiene operaciones en Perú recordemos y también el escenario político en Perú ha sido bastante difícil y Sencochop es la única que está mostrando alguna rentabilidad positiva por lo menos en los primeros días de julio después consumo Staples este tipo de consumo más más de oportunidad Sencochop lleva una rentabilidad negativa nosotros la tenemos en cartera y la vamos a seguir teniendo en cartera ¿por qué? porque fíjense que lleva una rentabilidad negativa acumulada de menos casi menos 12% sin embargo en los primeros días de julio y con perspectivas bastante negativas de lo que es el devenir de la economía esta acción sí ha tenido un comportamiento positivo además una clasificadora de riesgo que es Fitch le acaba de mejorar la clasificación de riesgo a la compañía desde triple B menos a triple B lo cual es una muy buena noticia recordemos que también compró las operaciones de 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 supermercados en en Estados Unidos por un monto de más de 600 millones de dólares compró operaciones en Sao Pablo por 110 millones de dólares por lo tanto también está diversificando el riesgo a tener operaciones en economía más estable del mundo aunque se desacelere sigue siendo la economía más estable del mundo y también diversificando los países en que tienen operaciones y también considerando que Sencosud ya tenía alrededor de un 46% de su vida proveniente del rubro supermercado con esta operación compra de operaciones en Estados Unidos y en Brasil estimamos que ya el 50% o poco más del 50% de su de su vida va a provenir del rubro supermercado que es mucho más defensivo que lo que es tiendas por departamento o mejoramiento del hogar en utilities aquí vemos me voy a concentrar principalmente en los primeros días de julio vemos como en el Chile en el Chile asociado principalmente a lo que es la evolución recordemos que en el Chile tiene dos dos filiales por decirlo de alguna manera que es en el DX que es en el distribución ex Chilectra y en el generación que es ex Endesa entonces en el Chile está conformada por en el DX y en el GX y por qué este comportamiento positivo principalmente asociado por lo que dijimos al principio del webinar asociado a a la lluvia mayor cota en los embalses lo que permitiría también entonces una mayor generación hídrica dentro de su matriz energética lo mismo que con el boom vemos aquí por ejemplo como llegó un salto de casi un 18% de rentabilidad en los primeros días de julio claro pudiéramos uno dice por qué no la pusimos dentro de la cartera recomendada y la recomendamos a lo mejor a través de los medios porque también uno va haciendo los reacomodos no día a día sino que con fundamentos más de mediano y largo plazo con el boom el primer trimestre de 2022 generó alrededor de 800 gigawatts hora por vía por generación hídrica mientras que por ejemplo el primer trimestre de 2020 generó alrededor de 1200 gigawatts por generación hídrica es decir pudiera aumentar eventualmente en un 50% su generación hídrica única y exclusivamente por tener una mayor cota en sus embalses principalmente el embalse que le da origen o que lleva su nombre que el embalse con algún machicura y agua sandina también vemos lo mismo aquí única y exclusivamente explicado principalmente por una mayor cota y asociado principalmente a lo que es el embalse el yeso que también habíamos visto que está en cotas bastante críticas con eventual racionamiento y también por una mayor estabilidad en lo que respecta a la reacción de la convención constitucional en las propuestas ¿por qué? porque si bien los derechos de agua tienen que cumplir ciertos requisitos en la medida que los derechos de agua se tengan y se estén utilizando se mantiene la propiedad pero si estos no se utilizan esa propiedad eventualmente pudiera ser expropiada claro si yo tengo un derecho de agua y además también cuál es la otra ventaja de aguas que también dentro de la constitución se prioriza el agua para consumo humano entonces se prioriza el agua para consumo humano y se está haciendo utilización del agua entonces de los derechos de agua entonces lo que es la incertidumbre constitucional por lo menos en lo que respecta a aguas andinas yo diría que se disminuyó significativamente en lo que fue el borrador definitivo o en la reacción definitiva del informe y por lo mismo es que tiene buen rendimiento en julio porque si fuera solamente por el agua pero existiera riesgo constitucional no habría tenido el buen comportamiento que está mostrando por lo menos en julio donde vemos que acumulado a la fecha es prácticamente lo mismo o gran parte de lo acumulado a la fecha está explicado precisamente por el alza de julio aquí están los índices sectoriales entonces aquí ustedes pueden ver cada una de las empresas principalmente aquí lo que decíamos de Nante Tricot cayendo fuertemente ITES el consumo de energía OPEC positivo entonces aquí uno puede ver ustedes pueden ver entonces al repasar después esta presentación pueden ver los índices en detalle cada uno de ellos también aquí el índice financial donde sale por ejemplo Banco de Chile Banco de Chile está teniendo este excelente desempeño Santander no tan bueno y vamos a ir conversando entonces más adelante porque vamos a ver un poco más en detalle lo que es Banco de Chile Santander lo mismo Vapores Sencosur también la seguimos teniendo dentro de nuestra cartera recomendada a pesar del ajuste que ha tenido la acción ya vemos que Fitch subió la clasificación de riesgo y porque la empresa hoy día es menos riesgosa y está teniendo un buen desempeño también en el índice materiales con SQMB también con una excelente rentabilidad asociada principalmente recordemos que esta acción nosotros la incorporamos y nosotros nos hemos hecho modificación de las carteras desde el 28 de febrero ¿por qué? porque se trata de carteras fundamentales en que los fundamentos a nosotros nos convencen que efectivamente el activo es bueno visto como una inversión de mediano y largo plazo entonces CAP a pesar que la vemos negativa también en este precio deberíamos sumar el dividendo que pagó la compañía entonces aquí está solamente el efecto precio con todo en julio tenemos aquí abajo a mano derecha ustedes pueden ver el escenario base nuestro son 5500 puntos con un escenario optimista en 5700 con este IBSA a nivel de 5091 el viernes pasado y con un escenario pesimista en que tampoco lo vemos cayendo mucho es decir creemos que los resultados van a sustentar digamos el valor económico de las empresas más allá de lo que estamos viendo en el contexto macroeconómico o las malas noticias es un poco lo que está sucediendo en la bolsa de Estados Unidos en estos días el rebote de la bolsa de Estados Unidos más allá de las expectativas de que la FED no vaya a ser tan agresiva en las alzas de tasa el rebote que estamos viendo en la bolsa de Estados Unidos precisamente que las empresas que están reportando sus resultados del segundo trimestre están opacando o dejando de lado el pesimismo que había en los analistas y en los inversionistas principalmente la cartera moderada lo que va de 2022 y hasta el día lunes hasta el 18 de julio lleva un rendimiento de 29,1% en este rendimiento de la cartera yo agrego los viviendos es decir viviendos pagados en vapores viviendos pagados en CAP viviendos pagados en SQM yo lo que hago en el ejercicio de esta renta idea es reinvertirlos en la misma empresa entonces esa es quizá una conducta que uno espera que por ejemplo los clientes hagan que cuando reciben el dividendo de vapores los reinviertan también en las mismas vapores mientras la tengamos en cartera que en SQM cuando se recibe el dividendo de SQM se reinviertan en acciones de SQM y lo mismo en CAP entonces visto así a pesar que tuvimos este ajuste muy fuerte este ajuste ha sido precisamente post pago de viviendos de vapores en que la acción igual cayó más bastante más de lo que fue el ajuste por viviendos en los últimos 14 pesos pero aún así nosotros la seguimos teniendo recomendada ¿por qué? porque estimamos que lo que va el primer semestre va a ser bastante bueno y lo vamos a comentar más adelante entonces la cartera moderada que aquí tenemos no hay cambio en los precios objetivos perdón en CAP hoy día estoy bajando el precio objetivo a 13.800 pesos esto esta cartera está sacado este cuadro al día 18 pero hoy día con fecha 20 de julio vamos a tener un pequeño ajuste en el precio objetivo tampoco es significativo y sigue teniendo un upside bastante interesante 13.800 pesos que vamos a comentar más adelante a que se dé el ajuste que estamos haciendo en la empresa con todo un 29,1% versus un IPSA rentando un 17,95% después en la cartera moderada ampliada también llevamos una rentabilidad de 27% versus un IPSA 17,95% y aquí entonces estaríamos bajando el precio de CAP a 13.800 pesos y en el último informe de resultado de banco subimos el precio objetivo de banco de Chile a 115 pesos lo demás entonces aquí están las ponderaciones de cada una de las carteras sigamos viendo en el ranking de carteras recomendadas en junio estamos en el último lugar y en el lugar 18 entonces eventualmente alguien pudiera decir hasta aquí llegó la rentabilidad de renta 4 sin embargo que es lo que nosotros también seguimos mirando es un poco los resultados en perspectiva entonces cuando miramos el rendimiento year to date vemos que la cartera renta 4 8 acciones que en realidad son 7 tiene un rendimiento de 23,1% y la de 5 acciones 25% entonces cuando vemos estas rentabilidades acumuladas hasta junio hoy día son más altas que esta por lo que ustedes vieron en los gráficos anteriores vemos que estamos por sobre casi todas las demás carteras que están en el mercado excepto esta de aquí que es un vector pero lamentablemente ellos no informan cuáles son las acciones que son las que están recomendando entonces aparecen claro con una rentabilidad de 34,1% pero un cliente no puede replicar la cartera de ellos porque no le informan entonces en cambio en el caso de nosotros de renta 4 y de por lo menos yo creo que la mayoría de los demás departamentos de estudio tienen estos rendimientos mensuales y ellos hacen un informe igual que nosotros y transparentan en el mercado cuáles son las acciones que ellos efectivamente están recomendando y un accionista cualquiera puede replicar la porfolio esa por lo menos es la idea nuestra en renta 4 que cualquier inversionista diga estas son las carteras moderadas esta es la cartera moderada de renta 4 yo quiero invertir X y eso X lo diversifico de la misma manera que renta 4 y debería tener la misma rentabilidad que renta 4 y cuando yo saco una acción y compro otra y si el inversionista hace el mismo movimiento quizás por un día de rezago o el momento en que hace el cambio pero debería tener prácticamente la misma rentabilidad esa es la idea más después este ranking lo hace el Mercurio el ranking anterior lo hacía Mercurio Inversiones y esta información también la publica el Mercurio Inversiones que por eso ponemos la fuente de cuáles son las acciones más recomendadas en julio o para julio de 2022 que la publican los primeros días del mes y vemos que Sencosur es la acción número 1 entonces muchas personas dirán pero por qué recomiendan esa empresa y la empresa la verdad es que ha tenido muy buenos números tiene muy buenos fundamentos tiene una muy buena evolución que el precio no vaya acompañando los fundamentos es algo de mercado pero desde el punto de vista de los fundamentales para los que somos analistas de empresa la empresa es la número 1 y 18 departamentos de estudio 18 18 la recomiendan entonces esto no es casualidad es una buena empresa más allá de que pueda eventualmente venir una desaceleración una empresa que tiene el 50% de su vida proveniente de mercado es una inversión de más de 600 millones de dólares en Estados Unidos y más de 100 millones de dólares también en Brasil SQMB después tenemos CAP aquí yo tengo mercado en amarillo precisamente las que tenemos coincidencias con el mercado aquí vemos por ejemplo como Vapores que en algún momento era muy poco recomendado estaba en los últimos lugares hoy día ya está recomendada por 7 departamentos de estudio y del lugar noveno subió al séptimo Banco Santander bajó del séptimo al noveno y Conchitoro que se mantiene en este lugar ¿por qué? porque Conchitoro lo hemos dicho en oportunidades anteriores es una acción que da bastante estabilidad a un porfolio es una acción también en parte contracíclica y que también a través de un proceso de premiumización es decir de vender más vino premium está logrando un muy buen rendimiento y debería también tener muy buenos resultados más allá del conflicto por la guerra Rusia-Ucrania los vinos de Conchitoro entonces también atienden 133 países a nivel global está entrando muy fuerte en Asia en lo que respecta a China entonces tiene tiene marcas muy bien posicionadas en todo el mundo la marca Casiviro del Diablo se conoce en todo el mundo es una marca de nivel global entonces es una empresa digamos que muestra buenos números y de jerarquía global y también haciendo inversiones entonces de economía sustentable en lo que respecta al uso del agua y también produciendo vinos orgánicos que también está dentro de las principales líneas a nivel global en lo que respecta al desarrollo de vinos orgánicos vamos acá el precio de cierre de este informe por lo menos 8486 pesos se está transando de acuerdo a la EVID de los últimos 12 meses aquí en esta parte de la proyección ustedes pueden ver que en la EVID de los 12 meses 1720 millones de dólares yo estoy proyectando para 2022 una fuerte caída a mí un 255 porque alguien me puede decir oye el precio del hierro está bajando sí yo hago caer pero qué qué pasa el ajuste que hicimos de 14.600 pesos a 13.800 pesos es bastante menor al ajuste que ha evidenciado el precio de la acción y el precio de la acción tiene incorporada entonces una desaceleración fuerte en lo que es generación de EVID hacia 2022 2023 y en este momento se está transando con un múltiplo de 0,9 veces valor empresa EVID sobre una EVID de los últimos 12 meses entonces aquí tenemos la valoración y lo que yo les decía antes lo que respecta a la rentabilidad que también lo pusimos en el informe anterior recordar que el 25 de abril pagó 2,25 dólares por acción entonces también uno puede eventualmente decir bueno si yo recibo esos 2,25 dólares y lo recompro en acciones de CAP o lo sumo al valor por acción entonces el ajuste no ha sido el que uno ve en el mercado ¿por qué? porque la acción está relativamente plana pero he ganado en el periodo 2,25 dólares que no es malo también vemos que aquí lo que respecta a la utilidad utilidad o por ejemplo últimos 12 meses 672 millones de dólares estamos pensando que en 2022 bajaría a 442 millones de dólares y a 395 millones de dólares en 2023 por lo tanto estamos morigerando o reduciendo lo que es EBITDA y lo que es utilidad 2022 2023 y además si ustedes comparan respecto de la presentación anterior estábamos con un valor empresa EBITDA de 2,5 veces sí pero la relación precio-utilidad también la bajamos de 6 a 5 veces ¿por qué? por una condición de mercado ahora si uno sabe que el mercado está menos dispuesto hoy día a pagar un múltiplo tan alto ¿por qué? porque es una empresa que a pesar que sigue teniendo utilidades tiene utilidades y EBITDA decrecientes positivos pero decrecientes por lo tanto el mercado está dispuesto a pagar una relación precio-utilidad más baja y aún así cuando tenemos precio 2022 2023 el precio objetivo 12 meses 13.800 pesos eso implica un upside por precio de 62% y a lo menos un retorno volviendo alrededor de 10% por lo tanto reiteramos recomendación en CAP y estimamos también que los resultados del segundo trimestre vengan bastante buenos ¿por qué? porque cuando ustedes miran este cuadro aquí al lado derecho los precios y vemos lo que son los precios promedios del segundo trimestre en abril el precio promedio fue 154,8 dólares por tonelada son 154,8 dólares por tonelada métrica después en mayo 173 en junio 135 y donde viene la caída abrupta viene en los primeros días de julio en que efectivamente cae a 110 a 110 dólares aún así nosotros en nuestro modelo de valorización y en lo que a mí me deja tranquilo yo hago caer el precio de aquí a diciembre de un 3,5% llevarlo incluso a niveles de 95 dólares y hacerlo subir a 0,70 una tasa de 0,75 dólares durante 2023 por lo tanto el modelo que yo ocupo es bastante conservador y aún así encontramos que la empresa entonces está subvaluada también hay que considerar que el precio del hierro que está en estos niveles está a niveles de 105 ya al día 18 que ha tenido una caída abrupta está recogiendo lo que son los confinamientos en China principalmente en Shanghái y un menor crecimiento en China pero las autoridades de ese país acuérdense que pocos días atrás cuando se produjo quizás este repunte de 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 estos precios del hierro en estos días anunció anunció un impulso a través de un impulso para el sector de infraestructuras e inmobiliarios por 220 mil millones de dólares en lo que resta del año entonces en la medida que el gobierno chino por una parte claro tiene confinamiento todavía y según la última información Bloomberg el día lunes en China se detectaron 700 casos de COVID el mismo día lunes en Chile tuvimos más de 4000 casos de COVID hoy día si ustedes ven el informe del Minsal tenemos más de 6000 casos de COVID pero China tiene una doctrina de COVID cero entonces con 700 casos simplemente confinan en Shanghái hay sectores que hoy día están siendo confinados recordemos que Shanghái tiene 25 millones de habitantes y hay sectores según la agencia de informaciones Bloomberg hay sectores que sí están confinados en este momento no toda la la totalidad y eso es lo que está produciendo entonces una caída en el precio del viernes y una desaceleración como contraparte en algún momento se va a tener que ver el impulso digamos de esta política de China de gastar los 220 mil millones de dólares en lo que respecta a SQM estos son los precios al momento de hacer el informe 81.994 de SQMB y nosotros tenemos un precio de 116 mil que no hemos cambiado desde el informe anterior creemos que esto también está correlacionado a lo que hicimos antes cuando lo incorporamos el día 28 de abril la guerra de Rusia con Ucrania también ha producido un alza en el precio de los fertilizantes cloruro potasio sulfato de potasio y también luego de la mayor parte digamos de la crisis por COVID-19 las personas se están tomando más exámenes médicos y esto entonces está implicando también una mayor demanda de yodo y esta mayor demanda de yodo entonces está significando que el yodo se está transando al doble del precio que el año anterior ¿por qué? porque el yodo es un medio de contraste principalmente para la muestra de exámenes médicos entonces las personas a nivel global no solo en Chile a nivel global están volviendo a controlarse médicamente el yodo es un medio de contraste escaso a subida de precios por lo tanto fertilizante cloruro sulfato de potasio al alza litio al alza yodo al alza es decir todas las líneas de negocio de SQM van al alza por lo tanto a nosotros no nos queda más que esperar que esta acción luego del ajuste que tenemos estos días reporte un muy buen segundo trimestre y tenga también una evolución muy positiva durante los próximos meses en los bancos aquí vemos por ejemplo lo que decíamos anteriormente si nosotros nos vamos al margen de interés neto es el margen de interés dividido por el número de colocaciones Banco de Chile un 6,34% siendo el banco más rentable de la plaza y en lo que respecta aquí a la rentabilidad sobre patrimonio el ROE del banco acumulado a mayo con meses de alta inflación un 31,8% y seguido de Banco Santander con un 29 recordemos que un ROE muy bueno para los bancos es de un 20% y vemos que aquí BCI Scotiabank Security están en el nivel de 18,6 e Itaubcorp este año también presentando un muy buen rendimiento de 14,9% mientras el año pasado también tenía ROE negativos por lo tanto llevan muy buen rendimiento acumulado eventualmente una desaceleración en las colocaciones una desaceleración en las colocaciones con un escenario todavía inflacionario positivo entonces los préstamos que están en UEFE recaudan más dinero los bancos mejor rentabilidad y por otra parte al tener cuentas corrientes que las personas que tienen su saldo en cuentas corrientes al no pagarles interés por ese dinero al haber un escenario inflacionario también se produce una mayor utilidad para los bancos con todo estos son nuestros precios objetivos tenemos entonces la cartera recomendada Banco Santander y Banco de Chile en vapores este es el precio al que cerró ayer la acción hoy día presentó un pequeño ajuste de 88,8 con eso se está trazando en 1,5 veces valor de la empresa de vida mantenemos los mismos supuestos que hicimos en la presentación anterior seguimos reiterando este precio de 155 ¿por qué? porque nos parece que una empresa que está teniendo las utilidades que está teniendo vapores no se justifica que ese trance a valor de empresa de vida de menos de 3 veces una relación con su utilidad de menos de 3 veces una bolsa libre de una vez aquí también valorizado por múltiples el castigo ha descendido en algún momento llegó a haber un castigo de hasta 75% aquí yo le hice el ejercicio ayer 278,2 con un tipo de cambio de dólar euro de 1,02 también ha habido una depreciación ahí del euro bastante significativa a marzo la paridad euro dólar era 1,11 y a junio era 1,05 por lo tanto también hay una depreciación compensado en parte también de esta valorización en que el peso chileno también se ha depreciado respecto al dólar entonces cuando pasamos a dólares efectivamente de euro a dólar se va a ganar menos dólares pero esos menos dólares se valorizan a pesos chilenos por lo tanto el inversionista chileno que la valoriza en pesos compensa esta depreciación del dólar euro con la depreciación del peso y aquí también un poco con precio objetivo nosotros siempre hemos dicho 270 que es como el precio que a nosotros nos parece el valor justo de JAPAGloy sin sobrevalorarlo cuando estaba en 400 y sin subvaluarlo cuando JAPAGloy llegó a 265 en algunos días atrás porque creemos que este es el precio el precio que se da el valor justo de JAPAGloy hoy día al cual se debería alcanzar y por eso esto implica que a 270 JAPAGloy con un castigo holding de 34,5 llegamos a los 155 pesos quiero seguir aquí esta es la relación precio utilidad de la acción egipcia al día 15 de julio las más bajas aquí este Bencap 2,07 Colbún 2,49 muy castigada esta Colbún también precisamente porque al tener poca agua el embalse Colbún era una complicación para la empresa esa complicación que se estaría digamos hoy día reduciendo significativamente y mejorando las condiciones de generación hídrica a pesar de que tienen toda generación también térmica de otro tipo pero la generación hídrica tal como les decía anteriormente permite tener generación a costo marginal cero y aquí en la segunda hoja la relación precio utilidad elipsa vemos aquí Ripley también baja y la de vapores que simplemente la más baja del mercado 1,22 veces se transa entonces ese es el múltiplo que yo digo que debería ser al menos tres veces una relación precio utilidad al menos tres veces una empresa que está teniendo este nivel de utilidad este nivel de viviendos considerando que el año 2019 se transaba en 10 veces 10,8 veces en 2020 9,3 veces entonces valorizar con un múltiplo de tres veces y eso es lo que sustenta nuestro precio de 155 pesos no me parece que sea una locura sobre todo que el promedio de elipsa es 8,8 y el promedio de las 10 más bajas relaciones precio utilidad es cuatro veces eso ha sido todo por hoy día vamos entonces a comenzar ahora a lo que son a responder las preguntas ¿por qué indicas que el día del próximo año de vapores sea de 48 pesos? no, yo no he visto eso no sé de dónde salieron eso lo que yo indico es que la utilidad al primer semestre consideremos lo siguiente si eso fue lo que posiblemente pusieron en el 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 lo que yo dije fue lo siguiente en el primer trimestre la empresa obtuvo una utilidad de 1.400 millones de dólares para el segundo trimestre dado incluso la depreciación que ha tenido el euro o apreciación del dólar como la empresa recibe reporte en euro y después los traspasa dólares sus ingresos de vida estimo que el segundo trimestre sean 1.250 millones de dólares de utilidad esa es la utilidad que esperaba que yo como gerente de estudio renta 4 me hago cargo para el segundo trimestre de cualquier cifra sobre esa bienvenida y va a corresponder yo creo principalmente a lo que son ajustes por tipo de cambio la diferencia digamos de ahí hacia arriba que puede eventualmente sorprendernos la compañía pero si yo sumo los 1.400 1.250 obtengo 2.650 millones de dólares si los 2.650 millones de dólares lo divido por el número de acciones de vapores que son 51,3 millones de acciones eso me significa una utilidad de 48 pesos durante el primer semestre por eso yo digo que la acción está barata porque es una empresa una acción que hoy día está avanzando niveles de 87 88 pesos y es una empresa que al primer semestre va a tener una utilidad de 48 es decir más más del 50% de lo que vale la acción lo obtiene de utilidad valoricen cualquier tipo de negocio que ustedes quieran yo siempre les trato de explicar a algunos clientes cuando me he podido comunicar por teléfono si ustedes consideran por ejemplo la inversión en un departamento me compré un bien raíz un departamento el periodo de recuperación de un departamento sea en la comuna que sea oscila entre 17 a 18 años si ustedes hoy día compran la acción de vapores piensen que en un semestre se está ganando 48 pesos de esos 48 pesos eventualmente pudiera repartir el 60% como viendo pero la otra parte no desaparece la otra parte se va a patrimonio por lo tanto el periodo de recuperación de la inversión debería ser alrededor de dos a tres años dos años si fueron excepcionales como el 2020 o 2021 el 2021 principalmente supongamos que en tres años tiene un retorno de inversión es decir en tres años los 88 pesos los recuperan y de ahí hacia adelante es todo ganancia entonces efectivamente es una acción que es una muy buena inversión pero de ahí nacen los 48 pesos va a quedar grabado este webinar efectivamente queda grabado y después se publica en nuestro canal de YouTube de Renta4 hola dado el precio del hierro ¿qué se espera de CAP? ¿cuál es el precio objetivo? bueno en la presentación también dijimos que ajustamos el precio objetivo de CAP lo hacemos caer un 3,5% mensual de aquí a diciembre pensando que este precio va a seguir bajando y lo hacemos caer hasta 90 dólares por tonelada y después lo hacemos subir el próximo año a 0,75% para llegar hasta 100 dólares es decir que el próximo año tenga un promedio del hierro de 95 dólares y con esos supuestos también valorizando por múltiples con un valor de empresa de vida de 2,5 que nos parece para nada exigente parando con el promedio histórico de 4 con una relación precio-utilidad de 5 veces bastante más bajo nivel de 8 o 9 que se transa la acción comúnmente y una relación por salir o de una vez llegamos a los 13.800 pesos además ustedes pueden ver la prensa y hay otros departamentos de estudios que si bien no tienen un precio tan alto también acaban de subir los precios objetivos de CAP y tal como lo dije en la presentación aquí hay un driver que no se está capitalizando en el precio del hierro y es actualmente el precio del hierro está recogiendo las malas expectativas por los confinamientos en China pero no está recogiendo los 220 mil millones de dólares que el Estado de China va a aportar en lo que es sector infraestructura y sector inmobiliario ¿por qué? porque China reportó recientemente un crecimiento anualizado de 2,5% muy por debajo de la meta que tiene el primer ministro China o el gobierno chino de 5,5% ¿cómo puedo acceder a su cartera recomendada? nosotros las publicamos en la página de Renta4 nosotros tenemos publicadas nuestras carteras con los porcentajes y los precios objetivos es decir si hasta hoy día por ejemplo CAP aparecía con un precio objetivo de 14.600 pesos mañana debería aparecer con un precio objetivo de 13.800 pesos lo mismo en el caso de las demás cada vez que cambiamos un precio objetivo nosotros cambiamos en la página web nuestros precios ¿cómo creen que serán los resultados del segundo trimestre de vapores? ¿es efectivo que el tercer trimestre es el mejor de las navieras? efectivamente en el tercer trimestre se supone que siempre ha sido el mejor de las navieras ahora ¿qué pasa? uno tiene algún contacto con el investor relation de la empresa y ellos también se han visto sorprendido porque en la última quincena de junio hubo algún repunte en las tarifas que venían cayendo ahora yo veo otra fuente de información y me muestra que hubo un aplanamiento de la curva más que un rebote de los transportes y no saben si eventualmente es porque también ha habido atochamiento en algunos puertos por ejemplo en Francia ha habido problemas también y esto mismo que Shanghái también no esté operando al 100% de desconfinamiento también tener alguna congestión eventualmente conversaremos pero sí el tercer trimestre se supone que es el más activo del año es el más activo del año y ¿por qué? porque se hacen las compras sobre todo en Estados Unidos hacen las compras de Navidad durante el tercer trimestre es decir en julio agosto septiembre ellos hacen las compras para llenar las tiendas para las ventas de Navidad efectivamente eso ha sido lo clásico lo clásico es que el tercer trimestre es el mejor si ustedes miran también en la proyección de la utilidad que yo tengo para este año son alrededor de 4.000 millones de dólares para vapores de los 4.000 millones de dólares supongamos el primer trimestre se ganó ya 1.400 el segundo 1.250 son 2.650 entonces estoy asumiendo que entre tercer y cuarto trimestre las tarifas tengan un ajuste significativo y por lo tanto gane entre dos trimestres entre tercero y cuarto siendo bastante pesimista y con un criterio conservador ¿por qué? porque prefiero ser conservador que ser demasiado optimista que en dos trimestres se gane 1.350 millones de dólares es decir que durante seis meses gane menos que lo que ganó el primer trimestre de 2022 entonces son supuestos bastante conservadores también supongamos que el próximo año también sigue habiendo efectivamente una desaceleración de las tarifas todos esperan que 2023 2024 haya una normalización de las tarifas efectivamente va a tener que haber en algún momento una normalización de las tarifas pero eso no significa que la empresa vaya a perder dinero además en alguna oportunidad una persona me comentó me dijeron mira tal empresa está comprando tres barcos de última generación bueno les informo que Hapagloy de la cual llega el 30% de utilidad de vapores Hapagloy está comprando 12 barcos en 2020 en junio de 2020 encargó seis barcos con gas natural licuado con motores duales que estaría recibiendo durante el año 2023 y este año también está comprando seis barcos más que les llegarían en el periodo 2024 o 2025 y de alto tonelaje entonces la empresa también está renovando su flota hacia embarcaciones eficientes que no tengan problemas medioambientales que tengan que dejar en puerto porque tienen un alto índice de contaminación sino que son HNL y con motores duales que eventualmente si hay falta de por ejemplo disponibilidad de ganas de valdicuado pueden funcionar con motor diésel que también si funciona con un régimen de aceleración más bajo también cumple con las normas ambientales que hoy día se están exigiendo pueden mandar el link de la grabación bueno se supone que a todos los clientes les llegó y de todas maneras por último este webinar va a quedar grabado y mañana se les va a hacer llegar a todos y si no lo pueden ver también como les decía anteriormente en el canal youtube de renta4 porque ahí mañana se graba felicitaciones muchas gracias se mantiene el precio objetivo de vapores vemos el hundiendo provisorio de vapores para el segundo semestre como el año pasado recordemos que ni siquiera los gerentes generales pueden tomar estas decisiones y esta es facultad del directorio si nosotros pensamos que el primer semestre es similar al del año pasado y eventualmente la compañía quiere dar una señal de estabilidad que la empresa está teniendo también eventualmente recordemos que nosotros estamos estimando entonces que eventualmente este año sea alrededor de un 20% superior al año pasado que fue lo que iba a entender su guidance del primer trimestre de Hapagloid que iba a tener alrededor de un herido una herida un 20% superior del año pasado eso significa que en vez de 30 pesos eventualmente pueda llegar a repartir 36 pesos supongamos que un criterio conservador también se gane los mismos 30 pesos creemos que las empresas también empiezan a dar señales en el sentido de repetir las conductas anteriores y en ese sentido como son personas los directores pudieron eventualmente también querer repartir así tal como lo hicieron el año pasado alrededor de 7 pesos en octubre eso fue lo que repartimos el año pasado dato histórico la compañía insisto no tiene ninguna obligación de repartir viviendos provisorios ninguna empresa tiene obligación legal de repartir viviendos provisorios pero eventualmente lo puede hacer además que Vapores no es la que invierte en barco no tiene necesidad de invertir en activos por lo tanto eventualmente pudiera anticipar un día en lo provisorio ¿qué spread es propio de los bancos? no sé a qué se refiere cuál es sé a qué se refiere con esto tuvimos ahí la planilla de los bancos de los bancos todos los meses ya vieron ustedes que yo publico lo que es el ROE el margen de interés de interés neto son los parámetros más relevantes con un ROE de 31% pero no sé a qué se refiere con los propios de los bancos si quieren después me pueden contactar o tratar de explicar un poco más a qué se refieren ¿qué acciones podrían verse favorecidas por un triunfo del rechazo? ¿y qué acción si gana el apruebo? a ver está difícil yo creo que si gana el apruebo yo creo que es un escenario que por lo menos uno ve que en los departamentos de estudio lo que hemos visto de Morgan Stanley y Morgan es un poco lo que está internalizado y en el mercado si uno mirara bien a lo mejor nuestro mercado no deberíamos estar pensando en 5500 puntos ni 5700 si no estuviera internalizado un apruebo ahora el rechazo el rechazo puede tener un efecto aquí incluso voy a repetir palabras de otros departamentos de estudio de Morgan Stanley el rechazo puede tener un efecto positivo en algunos inversionistas en la moral de corto plazo pero va a depender va a depender de si existe una batería una batería por ejemplo de proyectos de ley de la gente que gana el rechazo una batería rápida de propuestas para que esto no desencadene o no desemboque en un descontento social recordemos que la el llamado a hacer una convención constitucional fue post-estallido entonces ¿cuáles fueron las demandas? demandas por derechos sociales principalmente esas no están contempladas en la constitución que hoy día nos rige por lo tanto sería urgente una presentación entonces de proyectos de ley que vayan en el sentido de dar alguna seguridad a las personas en esos aspectos y ahí si uno pudiera decir que si se materializa digamos el 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 la moral más alta de parte de muchos inversionistas o de gran parte de los inversionistas pero si no hay una propuesta sobre la mesa en forma casi inmediata de las personas o de los sectores políticos por ejemplo de la prueba si no hay una propuesta rápida se puede desembocar en un nuevo descontento social y ahí entonces la visión de mediano a largo plazo tampoco es tan tan optimista uno espera que sea cualquiera de las dos opciones que haya de todas maneras sobre la mesa algún algún nivel digamos de propuestas inmediatas que lleven confianza al mercado si gana la prueba yo creo que ya está más que internalizado porque ya se conocen las reglas del juego ya se conocen un poco las reglas del juego todos saben los sectores que estarían más o menos afectados y si gana el rechazo yo creo que efectivamente las acciones más beneficiadas son las que han sido más cuestionadas por ejemplo lo que son las acciones de AFP AFP Hábitat y LC principalmente deberían tener un impulso significativo eventualmente también pudieran tener un impulso significativo si gana el rechazo lo que es MPC y COPEC ¿por qué? porque lo hemos dicho también en nuestro webinar anterior cuando uno se deja estipulado en la propuesta constitucional que se van a restituir los territorios a los pueblos originarios el único argumento que existe de peso legal es que estas comunidades tienen lo que se denominan títulos de merced que dio el Estado de Chile lo hemos dicho en otras oportunidades entre 1883 a 1925 el Estado de Chile entregó títulos de merced que equivale a entregar títulos de dominio principalmente en la región de la Araucanía entonces se los entregó a ciertas comunidades y le dijeron sí ustedes son los dueños de este territorio ¿cuál fue el problema? que después el Estado de Chile siguió fomentando la inmigración de otras poblaciones de nuevos colonos y estos nuevos colonos también se les dio títulos de dominio ya sobre los mismos territorios y eso es lo que hoy día genera conflicto entonces hoy día los pueblos originarios tienen más poder político y eventualmente poder en otros ámbitos que los hacen entrar a discutir estas cosas yo he visto legalmente que algunos han recuperado terrenos de forestales pero lo han ganado bajo esta constitución y a través de juicios digamos llevados a los tribunales de justicia en las actuales condiciones algunas comunidades han logrado la restitución de sus tierras por reconocimiento de estos títulos de merced que han hecho en los tribunales de justicia entonces eventualmente pudiera seguir ese canal pero indiscutiblemente si gana el rechazo no estaría en la constitución la obligación de restituir esas tierras y se seguiría entonces el camino de que se siga digamos judicializando este tipo de cosas con el riesgo con el riesgo que aumente entonces el conflicto social en la región entonces todo tiene una parte positiva que es el ámbito legal simplemente no se modifica la estructura actual con el perjuicio de que en la parte social no sabemos cuáles van a ser las reacciones de comunidades que se puedan ver frustradas en deseos que hoy día a lo mejor están pensando que se puedan cumplir esas expectativas uno puede encontrar bueno o malo pero yo estoy tratando de objetivizar lo que yo veo es esa la mirada que yo veo uno puede decir no pero es que no corresponde porque es poco democrático es la foto que yo veo y la foto que no solo veo yo sino que también ven algunos analistas de Morgan Stanley y otras consultoras en el sentido que se puede dar certidumbre pero principalmente yo quiero concentrarme en eso si gana el rechazo no se puede eventualmente lo que es el sistema FP se mantendría quizás habría mejoras y quizás pudiéramos volver efectivamente a la reforma propuesta de Bachelet que era aumentar por ejemplo las cotizaciones en 6 puntos con 3 puntos para las personas para el trabajador y 3 puntos por ejemplo para un fondo común y eso sí permitiría más las pensiones dentro de la misma estructura actual por lo tanto FP Habitat sería una gran beneficiada del rechazo y LC una gran beneficiada del rechazo y tal como les decía anterior CMPC y COPEC ¿por qué? porque a lo mejor no existiría esta discusión de los títulos de Merced sería a través de los tribunales de justicia y no a través de un mandato constitucional que los obligue a restituir por ejemplo en las zonas que tienen conflicto ahora por lo que he leído según las propias forestales la zona de coincidencia entre estas zonas de conflicto con lo que ellos tienen hoy día propiedad alcanzarían alrededor de un 15% del territorio en Chile recordemos que las forestales también tienen territorios en Brasil o en otros lugares sigamos como ve la propuesta de reforma tributaria frente a la bolsa es posible que se reduzca la tasa de propuesta del 22% primero que todo hay que decir que ahora el 1 de septiembre el financiamiento de la pensión garantizada universal una ley que firmó el gobierno anterior precisamente para mejorar esta pensión garantizada universal y es un 10% que comienza a recibir ahora el 1 a partir de septiembre y eso es un 10% la propuesta de reforma de reforma es un 22% pero comienza a regir comienza a regir a partir del ejercicio 2024 por lo tanto no es que se reemplace el 10% de forma inmediata para el ejercicio 2022 o 2023 sino que es para el ejercicio 2024 que se pasa al 22% y por lo tanto influye en la declaración de impuestos del año 2025 por lo tanto el efecto no es inmediato también va a depender de otros factores o sea si tenemos una reforma tributaria y también tenemos asuntos constitucionales que antes van a hacer más ruido que este 22% pero por lo menos quizás para la tranquilidad de muchos inversionistas esto no comienza a regir a partir del 1 de septiembre que se reemplaza el 10 por el 22 primero que todo tiene que ser aprobado y la propuesta como les decía anteriormente es para el ejercicio 2024 no antes le parece Colbún Aguas y Senkosud como refugio ante posible escenario de recesión ya vimos ya que Colbún y Aguas están siendo influidas positivamente precisamente por un asunto de que la naturaleza le está dando valor nuevamente a esas compañías lo que decíamos en Aguas la reforma y la convención constitucional lo que redactó el informe el escenario de riesgo pasó bastante porque finalmente efectivamente habían propuestas que hacían algunos convencionales que eran bastante radicales pero esas propuestas en los plenos cuando recordamos que tenían que ser aprobadas por 103 de 154 votos en los plenos no fueron aprobadas entonces es bastante menos radicalizado la propuesta definitiva de lo que en algún momento salió en todos los medios de prensa por lo tanto Aguas es bastante seguro en Cencosud yo creo que ya tiene internalizado un escenario de recesión y yo veo buenos números veo un buen comportamiento la empresa en pandemia tuvo un desarrollo extraordinario en lo que se refiere al e-commerce y ventas por internet principalmente por lo tanto Cencosud yo la creo defensiva Colgún también pudiera verse beneficiar principalmente las consumiciones hídricas que son diferentes hoy día ¿qué le parece SM-SAM? SM-SAM es una empresa que si uno la mira o ustedes la pueden ver tratar de ver los flujos es una empresa sumamente plana de generación de comisiones entonces de agencia de una agencia no es una empresa naviera es una empresa de agencia de exportación y por lo tanto tiene un canon fijo es una evita super plano es una empresa sumamente estable no va a generar por sorpresa no hay sorpresa ni tan positiva ni tan negativa es más convirtiente invertir en los holdings o en los activos subyacentes hay diferencia por ejemplo en relación a CAP a ver uno cuando va a invertir en los holdings tiene que tener muy claro los castigos ahora el único holding que yo recomiendo es Vapores ¿por qué? porque Vapores está invertido en un holding que es CAP y no existe otra empresa naviera en Chile pero en el caso por ejemplo de CAP cuya sociedad de inversión es Invercap si uno no maneja los castigos históricos a los cuales está siendo transada la acción yo prefiero estar en la empresa que tiene Chimenea la que genera el flujo de caja real lo mismo en el caso de SQM en vez de estar en Norte Grande Norte Grande que dueña de Oro Blanco Oro Blanco Calichere Calichere SQM en vez de estar en la sociedad de inversión también prefiero recomendar estar en la empresa netamente productiva en SQM entonces yo prefiero estar en SQM yo prefiero estar en CAP cuando habla de los fundamentos se refiere por ejemplo a la demanda y al precio del litro en SQM que es fundamental es que recomiendan a la hora de inversión claro a eso nos referimos con los fundamentales porque los precios los precios se conforman principalmente por tres variables expectativas flujos y fundamentales los fundamentales que yo digo mira esta empresa va a exportar tantas toneladas a tal precio eso me da un ingreso y ese ingreso dada la estructura de costo me va a generar una vida y una utilidad determinada eso es por vías fundamentales que son los flujos que de repente una compañía de seguro o la administradora de fondo de pensión en la AFP el gerente de inversiones tomó la decisión de que SQM es una buena empresa entonces las AFP comienzan a comprar y a levantar el precio en acción el valor económico de la empresa no ha cambiado el valor económico de la empresa sigue siendo el mismo pero hay un flujo de compra por parte de una compañía de seguro por parte de un inversionista importante por parte de un inversionista extranjero que está comprando ADR que le gustó la empresa y eso ha generado demanda y eso se llaman flujos y expectativa es que las personas hayan dicho por ejemplo para volver a hablar del tema de la convención constitucional en la convención constitucional se diluyó el riesgo por ejemplo para el sector minero SQM es minería no metálica pero el sector minero y las concesiones por ejemplo que eventualmente respecto de su dueño pudieron ser cuestionadas en algún momento por algunos convencionales y se decía y proponían que las concesiones fueran dadas o quitadas vía administrativa es decir el gobierno de la turno podía dar o quitar una concesión hoy día por ejemplo en la convención el dar o quitar una concesión es vía tribunales de justicia entonces SQM tendría que por ejemplo dejar de pagar el impuesto o el royalty que se comprometió a pagar con Corfo para perder su concesión entonces a eso me refiero por ejemplo con 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 riesgo o expectativa entonces ese riesgo disminuyó el valor económico eventualmente uno lo pudiera captar a través de una tasa de descuento más baja entonces por eso el activo también vale más pero esa es la conformación de los precios principalmente como les decía recién expectativas flujos y fundamentales y fundamentales se refiere a valorización por flujo de caja valorización por múltiplo cuando yo hago una valorización por múltiplo en algún flujo de caja pero de todas maneras yo digo mira va a exportar tantas toneladas de litio a tal precio con un margen evita de tanto con un margen neto de tanto va a exportar tantas toneladas de cloro y sulfato de potasio a tal precio yodo a tal precio y cada uno está en línea de negocio y trato de generar un flujo o una idea de ingreso y de vida y sobre eso calculo un margen esos son los fundamentales ¿podría explicar cómo opera el impuesto del 10% de la ganancia de capital? ¿cree que impactará en algunas acciones? el impuesto de la ganancia de capital opera que si yo compro algo en 100 y subió a 150 me gané 50 y si tengo que pagar el 10% sobre los 50 tengo que pagar 5 pesos así opera es decir la ganancia de capital es respecto al precio de compra y el precio de venta entonces si el precio de venta me genera una utilidad de 100 pesos el 10% son 10 pesos que yo voy a tener que pagar entonces al fisco y me voy a quedar solamente con 90 de utilidad por cada 100 de utilidad entonces pago 10 de impuesto y me quedo con 90 para mí eso es más sencillo ¿qué le parece Invercap? en Invercap es totalmente correlacionada a lo que es el devenir de Cap y ya como lo dije anteriormente si uno no está al tanto de cómo es el castigo histórico y en qué momento entrar Invercap en qué momento salir yo prefiero estar en la acción que tiene producción propiamente tal que acciones se mejor por el alza del dólar aquí hay aquí hay un aspecto que es a ver cuando yo traspaso la utilidad a ver si cuál es la diferencia por ejemplo respecto de procesos anteriores y esto me gustaría recalcarlo cuando si el mundo está por ejemplo Estados Unidos está estable Asia está estable y es Chile que tenemos un proceso político tenemos un estallido social y el dólar se dispara 100 pesos 50 pesos las empresas chilenas como siguen exportando la tonelada de celulosa la tonelada de cobre la tonelada de hierro al mismo precio en dólares esas empresas se ven favorecidas pero en esta oportunidad como el alza del dólar es multilateral y también es respecto de las materias primas se pagan menos dólares por tonelada de hierro se pagan menos dólares por tonelada de celulosa se pagan menos dólares por tonelada de cobre o libra de cobre por lo tanto ahí yo me veo perjudicado me veo perjudicado porque mi materia prima la estoy vendiendo más barata y me veo beneficiada o beneficiado perdón me veo beneficiado porque cuando yo obtengo la utilidad de un dólar si antes me pasaban 850 pesos o 750 pesos si me gané un dólar ahora voy a recibir 950 entonces ahí ya veo beneficiado pero mi producto de exportación ha caído de precio entonces hay que ver si la apreciación del dólar es multilateral el beneficio no es tan bueno como cuando es una apreciación del dólar solo por motivos locales recomiendo recomiendo vender acciones de la cartera cuando se cumple la fecha de inclusión de pago viviendo y luego volver a comprar cuando se asume la baja aquí hay un asunto del pago viviendo hay un asunto de pago de impuestos ¿por qué? porque hasta agosto recordemos o hasta lo que era el pasado a una persona de alto patrimonio a una persona o que tiene un mejor dicho que tiene un pago en un tramo de impuestos a la renta alto le convenía vender con el viviendo y recomprar sin viviendo ¿por qué? porque la ganancia de capital estaba exenta de impuestos entonces una persona hasta agosto hasta agosto una persona de ingresos altos y que está en un tramo alto de impuestos a la renta le conviene vender antes del viviendo y recomprar después a una persona como contraparte una persona de bajo de baja tasa de impuesto a la renta posiblemente recibir viviendos le va a ser indiferente entonces todo depende del tramo de impuestos también que esté la persona para hacer ese juego hay veces que las acciones se ajustan justo al valor del viviendo otras veces como fue en el caso de evapores justo también se dio por qué la acción pagó los 14 pesos y sin embargo cayó 15 20 25 y hasta 30 pesos respecto del pago de bien de la gente pudiera decir oye me convendría haber vendido antes y haber comprado después ¿por qué? porque justo en ese momento se comenzó a conocer datos sorprendentemente altos de la inflación norteamericana y con datos sorprendentemente altos de la inflación en Estados Unidos se vislumbró un alza de tasas por parte de la FED no solo por una vez sino que al resto del año muy fuerte para llevarla hasta 3,5 y si efectivamente la tasa política monetaria en Estados Unidos la FED sube hasta un año de 3,5 eso es de todas maneras no un ajuste sino que una recesión de todas maneras en Estados Unidos la economía más importante del mundo le afecta a vapor en la variedad del dólar con el euro también lo explicamos de Nante efectivamente al pasar de euro a dólar se ve un poco afectada sin embargo después como tiene utilidades en dólares y yo estoy en peso chileno y el dólar también se ha apreciado respecto del peso chileno ahí se logra metear en parte digamos el efecto recordemos en todo caso que mañana eventualmente el Banco Central Europeo se espera que suba la tasa política monetaria en 0,25 y quizás hasta 0,5% entre 25 a 50 puntos base el Banco Central Europeo podría subir la tasa precisamente porque su moneda también se ha depreciado pasó de niveles de 1,20 hasta 1 una precisión de 20% y esto pudiera también apreciar el euro entonces va a depender de lo que haga mañana el Banco Central Europeo dicho entre comillas no ha subido la tasa política monetaria en 10 años es algo sorprendente pero no la ha subido en 10 años e inclusive los depósitos por ejemplo tienen tasa negativa de al menos 0,5% respecto a las acciones de Almendral poco líquidas al parecer podrían aumentar por qué bajo tanto luego del pago de vivienda y cómo se ve a futuro Almendral es una sociedad de inversiones cuyo principal activo es Entel y ya vimos que Entel también está teniendo un comportamiento relativamente plano y el dividendo fue por lo que yo les decía antes no es como el dividendo de vapores que es un ingreso recurrente en el caso de Entel ellos venden la red 5G hacen una ganancia extraordinaria significativa y esa ganancia y esa utilidad extraordinaria es la que reparten como viviendo pero ahora al no ser dueños ellos de esa red los flujos ya no son de ellos entonces van a tener que pagar arriendo entonces por entrar a ese canal ahora la gerencia de finanzas lo tiene que haber evaluado dentro de su magnitud dentro de todo el contexto y dirá me conviene más pagar un peaje por el uso de la red que tener ese activo sobredimensionado por eso entonces Almendral cae tanto ¿por qué? porque el principal activo de Almendral es Entel entonces recibió los viviendos de Entel los reparten también a sus accionistas y hoy día los ingresos futuros de Entel van a ser los de una empresa normal ya sin sin esa red que vendió como que el tercer y cuarto trimestre evapore ya lo dije anteriormente desacelerándose pero aún así llegó a los cuatro mil millones de dólares y después también ah los primeros días de agosto eventualmente Japa Glory entregó un guidance Japa Glory reporta el 11 de agosto su resultado estamos esperando que sean positivos y vapores una semana después es decir aproximadamente el 18 de agosto de que reportan vapores con la recesión mundial que estamos viendo no se espera mayor caída en las Japa Glory por ende en vapores las Japa Glory efectivamente algunos están bajando sus estimaciones pero hemos visto un soporte un soporte muy fuerte en niveles de 270 y hoy día por lo menos ya está en 281 entonces el precio de 270 es un precio bastante sostenible de largo plazo recordemos que Japa Glory en época de recesión o sea perdón en épocas de pandemia en época de pandemia fue cuando la empresa tuvo el mejor desempeño entonces no nos olvidemos que la pandemia produjo una desaceleración a nivel global entonces si no si la desaceleración no fue mayor fue precisamente porque los países entregaron estímulos monetarios y fiscales para para sostener digamos las altas tasas de desempleo que la gente pudiera tener demanda en fin efectivamente pudiera desacelerarse pero por ahora por lo menos no creemos hay un cierto tipo de transporte que por ejemplo el transporte aéreo si se puede sacrificar entonces a lo mejor yo voy a dejar de importar o exportar flores o dejar de exportar estos bienes y me voy a ir precisamente al transporte naviero porque es más barato entonces cuando estamos hablando de largas distancias no existe una alternativa más barata que el transporte naviero después de la intervención del central subirá el dólar es un poco lo que le he dicho durante toda la presentación la intervención es porque había mucha volatilidad pero hoy día la caída del dólar la que se está viendo después que bajó de 1150 a 950 todo lo que pase después de 950 hacia abajo ya casi ni siquiera depende del central depende única y exclusivamente de la evolución de la inflación en Estados Unidos ¿qué pasa? con niveles de 9,1 nivel récord la FED va a tener que endurecer las tasas y subirlas muy fuerte si eventualmente el próximo mes y por eso esto va es tan dinámico si el próximo mes la inflación en Estados Unidos comienza a ceder también porque el precio de petróleo ha caído recordemos que el precio de petróleo está a niveles de 120 y debería estar a niveles de 100 105 entonces respecto del dólar también ha caído si este traspaso de la caída a los precios de petróleo y también el menor consumo de la gente por pequeña por alza de tasa política monetaria o expectativas más conservadoras hace que los precios en Estados Unidos por ejemplo de la inflación bajen indiscutiblemente la FED no va a necesitar hacer tantas o materializar tantas alzas de tasa y al no materializar alzas de tasa se mantiene la oferta de dólares y al mantenerse la oferta de dólares baja el precio del dólar a nivel global claro el 1,22 precios de utilidad es porque claro yo estoy esperando que los precios se van a normalizar pero tal como les dije anteriormente todavía queda reportar un segundo trimestre muy bueno y vamos a tener una utilidad ya de 48 pesos al primer semestre y de 2.650 millones de dólares y para el año completo yo estoy esperando los 4.000 millones de dólares que son más que importantes ¿se mantiene la previsión de 36 pesos de yendo para vapores? sí hoy día la mantenemos hoy día los primeros días de agosto van a ser importantes por el guidance que nos entregue capa respecto de la evolución de lo que ellos están viendo en las tarifas además recuerden lo que siempre les he dicho en el caso de vapores en el caso de vapores ellos tienen contratos por decirlo de alguna manera no tan largo plazo pero de 2 años móviles entonces mientras las empresas chinas como Costco tienen contratos de spot en que ganaron mucho más que Hapagloy en algún momento el ajuste en las tarifas les pega inmediatamente en cambio en el caso de Hapagloy el ajuste en las tarifas también es más suave va haciendo ¿por qué? porque tienen contratos prefirieron ellos no cobrar contratos tan altos a sus clientes pero hacer contratos de mediano plazo bueno ¿cómo se puede reinvertir automáticamente las inversiones? en su página web ustedes cuando ven su patrimonio les va a aparecer por ejemplo cuando se paga el disponible ahora ese es un punto entre que se cae la fecha límite del derecho a dividendo cae la acción y los dividendos son pagados 5 días después entonces cuando ustedes le consultan a través del patrimonio en la página de renta 4 a ustedes les va a aparecer como disponible y ese disponible lo pueden reasignar y comprar las acciones que deseen eso es reinvertir automáticamente es una operación que tienen que hacer ustedes como inversionistas bueno Banco Santander tiene tendencia bajista ¿llegará realmente a los 54 fin de año de qué depende? lo que yo he detectado no 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 en este momento pero si en ejercicios anteriores es que por ejemplo cuando hay algún tipo de cuestionamiento al negocio bancario por ejemplo Banco Santander España inmediatamente Banco Santander Chile baja de precios siendo que Banco Santander Chile y Santander Brasil reportan y le entregan utilidades a Banco Santander España entonces bueno está teniendo un roe muy importante el banco le está yendo bien el precio de 54 pesos de cada vez que actualizo son precios objetivos a 12 meses ojo no son de aquí a fin de año el rally de vapores es sostenible en el tiempo durante este año o es cíclico lo que pasa es que el rally de vapores viene del año 2020 ahí comenzó comenzó precisamente por la pandemia ¿por qué? porque con los confinamientos en China los puertos estuvieron cerrados y los barcos tenían que estar a la gira a la espera y después cuando hay capacidad logística también se habló de la crisis de los contenedores entonces quedan los contenedores vacíos o atochados en los puertos sin poder entonces existir capacidad instalada para cargar los buques si esa capacidad instalada para cargar los buques no es no es suficiente para la demanda ¿qué hicieron todas las navieras? decían bueno el que me pague más ese container estoy dispuesto a llevar a Estados Unidos a Europa a Sudamérica entonces fue un efecto de los confinamientos del COVID pero sabemos que en todo el resto de la economía los efectos post-COVID todavía se siguen sosteniendo y la normalización de las tarifas sí se está dando pero se está dando en forma incluso más lenta de lo que se esperaba entonces y después también habrá que evaluar lo que es la compañía con estos nuevos buques de mayor capacidad con GNL más eficientes pero efectivamente la empresa a lo mejor no va a ganar lo que gana hoy día pero sí va a seguir siendo una empresa que va a seguir generando utilidad entonces no está generando dividiendo porque está liquidando activos sino que está generando dividiendo sobre ingresos recurrentes que estos ingresos recurrentes puedan a lo mejor el próximo año en vez de ser cuatro mil millones de dólares puedan ser dos mil millones de dólares pero eso no significa claro va a significar que a lo mejor en vez de tener un retorno de 36 pesos voy a tener a lo mejor 30 pesos o 25 pero claro todavía una acción que yo siempre he dicho a 100 pesos si yo tengo un 25% de retorno por viviendo más 15 pesos que me van aumentando el patrimonio todos los años o estoy pensando que el periodo de recuperación de la inversión en vez de dos años pase a tres y eventualmente pase a cuatro pero si yo comparo con todo el resto de las acciones piensen ustedes que los bancos cuando tenían un ROE del 20% no reparten el 100% viviendo pero la parte que no se reparte va aumentando el patrimonio y que algo tenga un ROE de 20% significa un periodo de recuperación de cinco años entonces en el caso aquí saquen el recíproco 1,2 veces claro las utilidades pueden ser menores ahora que es lo que nos ha dicho Capagloid que las utilidades este año van a ser alrededor de un 20% superior a la del año pasado o sea hay una inercia ¿por qué? porque quedaron las tarifas están siendo bastante resilientes al ajuste y bajaron los niveles que había prepandemia entonces por lo menos por ahora sigue siendo un muy buen muy buen negocio bueno creo que he respondido casi todas las preguntas de lo que respecto a la entrada de Amazon en Chile como hemos contestado en otras oportunidades yo creo que las empresas chilenas debido precisamente a la pandemia tuvieron un desarrollo en lo que es e-commerce y ventas por internet y nadie se esperaba que hubiesen tenido hace dos años atrás entonces lo que es logística y venta digamos por internet hoy día las empresas están mucho más preparadas para la llegada de Amazon y yo les puedo decir que uno tiene varios amigos que ya están comprando por Amazon entonces cuando uno tiene varios amigos o conocidos que hoy día están comprando por AliExpress que están comprando por Amazon uno puede decir Amazon no está en Chile ya lo está en términos concretos de prácticos si lo está bueno yo creo que ya respecto de Enjoy quiero lo último que voy a decir porque lo demás ya llevamos casi dos horas de webinar respecto de Enjoy bueno la materialización de la fusión ahí salió un informe en diario financiero respecto de la Fiscalía Nacional Económico y el único pero que está teniendo digamos el proceso de fusión es que ven que puede haber digamos un monopolio o una concentración una concentración monopólica en lo que se refiere a la región metropolitana con el Enjoy de los Andes con el Monticello entonces ahí habría una concentración de mercado y también con lo que es el casino de Temuco con el casino de Pucón entonces si la Fiscalía Nacional Económica considera que hay una concentración monopólica tanto en Enjoy de Santiago con Monticello y en el caso de Temuco con Pucón eventualmente pudiera ser la solución tener que salir comprometirse la compañía primero que todo apelar decir que las condiciones de mercado que a lo mejor por condiciones de mercado el negocio no es viable si no está funcionado pero eventualmente tuvieran que salir a liquidar un casino en cada una de esas localidades o simplemente dejar de operarlo yo creo es vendérselo a otro operador o sea no se trata de perder pero esa es la única dificultad grande que yo estoy viendo y que se las tengo que transmitir para que la tengan digamos presente habría una concentración monopólica en la atención de los clientes sobre todo en el caso Enjoy también cercano a Santiago si hablamos línea del mar también corresponde a Enjoy bueno creo que ya estamos más que en la hora hemos tratado de responder todas las las preguntas y y si sabe si Capaclory va a entregar un preinforme de resultados más que entregar un preinforme lo que ella lo que es Capaclory entrega en los primeros días de agosto es un guidance o una señal pero de EBIT y EBITDA no de utilidad neta pero si da alguna señal uno puede decir bueno si el EBIT o el EBITDA subieron un 5% quiere decir que la utilidad relativamente estable no ha habido sorpresas debería ser más por decir un 5% superior si es un 20% más alto uno pudiera también estimar que la utilidad también sube en relación al EBIT y a EBITDA y que ellos vayan a entregar un guidance este guidance se supone que se entrega en los primeros días de agosto y que la compañía reporta el 11 de agosto bueno Kiñenco es el controlador de vapores ¿quién decide hacer con el 30% de capagloide? bueno ¿quién decide hacer con el 30% de capagloide es vapores y es principalmente bueno el grupo Luxy finalmente ellos son los dueños de la compañía Kiñenco recuerden que es un holding cuyos principales activos son Banco de Chile CCU y vapores esos son los tres activos que tiene el holding Kiñenco ¿quién es finalmente el dueño en último término o el controlador de esa empresa? el grupo Luxy ¿quién es el dueño en la atención a lo anterior no sería mejor comprar Kiñenco y no vapores bueno Kiñenco tiene un poco de castigo y tiene estos otros activos que también ¿por qué? porque en algún momento también brilló porque Banco de Chile también estuvo un crecimiento excepcionalmente bueno bueno creo que ya hemos respondido bastantes preguntas estamos casi a dos horas a casi a dos horas digamos de haber iniciado este webinar excepcionalmente largo y por respeto también a las personas que me asesoran y que me apoyan técnicamente creo que ponemos fin a este webinar correspondiente al 20 de julio y espero seguir respondiendo a través de la información que uno entrega a la prensa o informe escrito las consultas de ustedes y por último en último término están los teléfonos en las páginas web y como gerente estudio también me pueden llamar y hacer las consultas o a través de nuestra fuerza de venta que también yo les voy entregando la información permanente bueno muchas gracias hasta la próxima oportunidad entonces y estaremos en contacto muy buenas tardes Guillermo Araya gerente estudio Renta 4 Renta 4